Hola, muchas gracias. Buenas noches. Es un gusto estar aquí presente. Muchas gracias por la invitación. Siempre pensando, como todo geriatra, en tratar de hacer visible a este grupo mayor, a este grupo de adultos mayores, a veces tan olvidado en estos tiempos. Gracias, doctor. Ya vieron ustedes el tema. El tema es negligencia, abuso y maltrato en el adulto mayor. Y, doctor, lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Nos vemos más en la sesión de preguntas y respuestas, si le parece, doctor. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, pues vamos a abordar el tema. Vamos a hablar sobre esto que es el maltrato, ¿no? El maltrato en el adulto mayor. Bueno, como comentaba hace rato, el maltrato en los ancianos, así como en general el grupo estetario, pues no tiene tanto poder de medios, ¿no? No llama tanto la atención, tanto en organismos sociales ni profesionales, como lo hacen, por ejemplo, otros grupos vulnerables, como son el grupo de mujeres o de niños, o otros grupos sociales, ¿no? Como ahora lo ha tenido la agrupación del LGBT. No porque sean más o menos importantes, sino que también es un grupo, pues, que tiene también sus necesidades, ¿no? Y también está sujeto al maltrato. Incluso a nivel internacional hay referencias, las más viejas, ¿no? Del 89, cuando empiezan las declaraciones de los derechos ya de los adultos mayores. En el 95 en España apenas se aprobó la ley de protección del adulto mayor. Apenas era la primera conferencia nacional del consenso sobre el anciano maltratado. Entonces, vemos, pues, que no se notan tanto, ¿sí? Y tienen, pues, como es un grupo que también no tiene tanto acceso a los medios de redes digitales, entonces también sí tienen acceso, pero no lo saben usar tanto, no se pueden expresar de la misma manera, ¿no? Que los otros grupos. ¿Cómo lo definimos? Bueno, pues, la Asociación Americana lo define como todo acto u omisión que, como consecuencia, hay un daño o riesgo para la salud o el bienestar de la persona. Pero ya en esta otra definición del Reino Unido, también, pues, el maltrato es el acto único reiterado por omisión o directo que causa daño o aflicción a una persona y que se produce en el seno de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza. O sea, que esto es lo que más diferencia, ¿no? Estas dos definiciones. Aquí ya es una persona que debería estar al pendiente, pero causa, ¿no? Este daño a la persona mayor. Bueno, pues, esto del abuso en el adulto mayor es muy difícil de cuantificar, ya que los reportes oficiales hay veces unos que van del 4 hasta el 10, pero está muy infravalorado, ¿no? Bueno, muchas veces se piensa que es hasta el 14% de los adultos mayores que lo pueden llegar a sufrir y no se denuncia, ¿no? Por miedo muchas veces de represalias o de abandono o porque no se dan cuenta de la gravedad de la situación o miedo a perder a sus hijos o no pueden por alguna discapacidad como demencia. Los maltratadores, que la mayoría de las veces tristemente son familiares, lo ocultan y es a veces difícil darse cuenta por los profesionales o por cualquier otra persona de salud o cuidadores, pues, por la falta de información, de qué hacer al respecto, ¿no? Se piensa que 80% de las mujeres hay reportes que han sufrido algún tipo de maltrato, 50% de los casos son infligidos por los hijos, las principales formas son la negligencia física, psicológica, el abuso económico y el abuso físico. Yo siempre me acuerdo de cuando yo era residente de medicina interna que en urgencias llegaban las mujeres que golpeaban a sus parejas, pues, llegaban las pobres mujeres, pues, sangrando con el ojo morado, ¿no? Incluso ahí en el servicio de urgencias había un ministerio público que iba, les tomaba declaración y demás, pero en la mañana cuando llegaban por ahí a su pareja salían agarraditos de la mano, ¿no? O sea, ya se da esa relación de codependencia, de miedo y se retiraba cualquier cargo y se iban, ¿no? Entonces, si eso pasa con una mujer, con su pareja, ahora imagínense a una madre, por ejemplo, denunciar a un hijo, ¿no? O sea, qué tanto más se puede complicar, ¿no? O sea, que vayan a hacer algo para hacerle cualquier tipo de daño a pesar de que a ella las estén lastimando. Entonces, esta es otra de las posibles causas de que sea tan infravalorada la prevalencia del maltrato. Vamos a hablar de las diferentes formas de maltrato que puede sufrir un adulto mayor. Podemos tener el abuso o la negligencia, que también le llaman abandono, que esta es una deficiencia por parte del cuidador para proporcionar los alimentos o los servicios en orden de evitar un daño físico, angustia o cualquier daño al paciente, ¿no? Vamos a hablar primero del abandono. O sea, podemos tener un abandono activo en el que, pues, si es alguien que se le echa, ya no quiero saber nada, que sea abandonado intencionalmente. Pero también tenemos una forma de abandono pasivo, ¿no? En el que existe una incapacidad por parte del cuidador para proporcionar los cuidados. Sí, muchas veces, o sea, sí me han tocado pacientes que dicen, no, es que mi papá está todo el día solo en la casa. Un señor que es viudo, que vive con una hija, que trabaja, y, pues, se queda el señor solo en la casa todo el día, ¿no? Y a veces se queda sin comer, a veces se queda, pues, sin que pueda tomar sus medicamentos. Pero, ¿por favor, qué lo deja solo? Pues, porque tengo que trabajar, te dicen. O sea, no es que ellos tengan la intención de ocasionar un daño, sino que no se puede. No estoy diciendo que se justifique, pero, pues, tampoco está bien, ¿no? Entonces, se considera un abandono pasivo, ¿no? O una diligencia. Las formas de abuso pueden ser de tres formas, ¿no? El abuso físico, que son actos de violencia, que producen dolor, daño, deterioro o enfermedad. Psicológico, que serían estas conductas que provocan angustia mental en el anciano. O el económico, que es el mal uso de los ingresos o los recursos de la persona por ganancia del cuidador. Bueno, ¿cuáles son las formas de abuso físico? Pues, es la más fácil de entender, ¿no? Pues, empujar, golpear, pellizcar, forzar a alguien a comer algo. A veces que hasta los amarran a los adultos mayores. Parece mentira, pero hay quienes los queman. Provocan lesiones, los agrandean, los sacuden fuerte. Incluso, hay casos hasta de abuso sexual. Entonces, las formas de abuso físico, pues, son más visuales, ¿no? El abuso psicológico, este puede ser amenazas a la persona, acusaciones, acosos, los intimidan, los gritos, ¿no? Y también es limitar a alguien en sus derechos, ¿no? Por ejemplo, no les dan privacidad. Hay veces que están en la sala, hay veces que están, los cambian, ¿no? Enfrente de alguna persona, ¿sí? No los dejan tomar sus decisiones. No les informan sus enfermedades. No tienen voz y voto en lo que va a pasar con ellos, dónde van a vivir. No los dejan recibir correspondencia. No los dejan comunicarse con otras personas. El abuso, otra forma de abuso, es el abuso económico, que es emplear los recursos del adulto mayor en beneficio del cuidador o con un chantaje económico. Hay veces que se apropian de los bienes de su casa, no nada más de su dinero, ¿no? De cualquier otro bien que tenga, o los coaccionan para que les firmen, ¿no? Documentos como testamentos o ceden propiedades a las personas. Bueno, la negligencia. La negligencia también puede ser física, psicológica y económica, ¿no? Que sería, pues, la negligencia física y la incapacidad de los cuidadores para proporcionar los bienes y servicios, ¿no? Que son necesarios para que funcionen, para evitar el daño. Por ejemplo, pasa muchas veces en las escaras, ¿no? Los pacientes escarados que no los mueven, pues, es una negligencia física, ¿no? A lo mejor no lo hacen a propósito y dicen, no, lo voy a mover para que se escarren, pero no lo mueven. Entonces, es una forma de negligencia. Otra forma es la negligencia psicológica, que es no proporcionar a la persona los estímulos sociales, ¿no? O sea, no los dejan convivir, no los sacan a ninguna parte, a veces no les hablan. Y la otra, pues, de la negligencia económica, pues, no usar sus recursos para que estén bien, a pesar de que los tengan. Por ejemplo, la psicológica, que lo que decíamos, dejarlos solos, ¿no? Mucho tiempo, ignorar a la persona y los silencios ofensivos, ¿no? Entonces, más ejemplos, los pacientes que se deshidratan, los pacientes que están desnutridos, los pacientes con úlceras no tratadas, los que tienen mala higiene, no los bañan, no les lavan la boca, ¿sí? No les curan heridas, no mantienen un entorno saludable o las personas que las dejan en la cama o los dejan en alguna institución pública. También podemos meter aquí las personas que no las vacunan, ¿sí? O sea, que no les dan sus tratamientos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir buscando al paciente, no? ¿Qué anciano o qué cuidadores o cuáles entornos son los que son más factibles de que caigan en esto de los maltratos? Bueno, los ancianos con más deterioro físico, por supuesto, los que tienen mayor deterioro mental o emocional, ¿sí? Que tienen más dependencia, que están aislados, que viven en la casa del agresor o que tuvieron un deterioro muy rápido, ¿no? Por ejemplo, el paciente que se fractura la cadera, por ejemplo, ¿no? O el que tiene un EBC y que queda de repente postrado en cama, ¿no? Y la familia, pues a lo mejor, él como si funcionaba antes, pues podía levantarse, asearse, comer, hacer muchas cosas por sí solo y como pasa muy rápido, podemos tener esta falta de ajuste de la familia y pueden haber daños, ¿no? Por negligencia o por falta de atenciones, ¿no? Si hay historia previa de violencia familiar, esos serían los factores de riesgo en el anciano. Ahora, pero también hay factores de riesgo en el cuidador, ¿no? Por ejemplo, los cuidadores agotados, ¿sí? El síndrome del burnout que acaba con la paciencia y con el ánimo de cualquier persona, por más que quiera, el adulto mayor que está cuidando, que sea su esposo, su esposa, o su papá, o su mamá. Los cuidadores que ya tienen cinco años cuidan a una persona sin relevos, están tronados casi todos, ¿no? Entonces, el cuidador tronado, colapsado, maltrata, ¿sí? Les habla fuerte, los deja con el pañal mucho tiempo, ¿no? Cuando, sobre todo también cuando están solos, ¿no? Cuando es un cuidador único, sin ayudas de nadie, ni de familia, ni de personal contratado. Cuidador que no sepa, un poco preparado, que no se haya informado de cómo atender al adulto mayor, que aparte pueda tener problemas personales, ¿no? De su trabajo, de su pareja, o que él ya tenga parte de depresión, o tenga problemas de adicción o alcohol. Y también las personas que dependen económicamente de los viejos, ¿no? Hay muchos hijos que se quedan a vivir en casa de sus papás y, pues, esa costumbre, digamos, la que hay, ¿no? Que la hija, que se quedó de todo el hijo, los hijos reciclados ahora, ¿no? Que se separan y regresan a vivir con los papás. O sea, muchas veces dependen de ellos para vivir y dependen y, pues, se quedan ahí como que a fuerzas, ¿no? A atenderlos y estos pueden maltratar más fácilmente a uno de sus cuidados. Entonces, ok, ya haya habido también, pues, malas relaciones, ¿no? También los adultos mayores, aunque, pues, estén vulnerables y todo, pues, no son monedita de oro muchos de ellos, ¿no? También tienen su personalidad y pueden haber tenido ya sus malas relaciones previamente y este es otro factor de riesgo. En cuanto al entorno, bueno, pues, que haya falta de soporte en la familia, viviendas chicas, dificultades económicas, que no haya respuesta a demandas previas, ¿no? Entonces, estos serían algunos factores del entorno. Ahora, ¿cuáles son los indicadores que sugieren maltrato en el adulto mayor? Vamos a ver a la historia clínica y a la exploración la relación que hay entre el anciano y el cuidador, ¿no? Nosotros debemos de sospechar si tenemos, si vemos que, pues, estás muy suspicaz el cuidador o muy temeroso el anciano, ¿no? Por ejemplo, en la historia clínica que te dice hay un retraso no explicado del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, los pacientes escarados te dicen, no, ayer no la tenía, ¿no? Nosotros ya sabemos que eso no pasa, ¿no? O me han tocado pacientes que llegan a la consulta por dolor, es que no quiere caminar, ya tiene dos semanas así y trae una fractura de cadera, ¿no? Paciente con demencia que no se puede expresar. Dices, tú no te explicas, ¿no? Cómo es posible que no lo hayan traído, ¿no? O no vienen a las citas se pasan las citas tienen lesiones previas no explicadas o te explican cosas que no cuadran o trae un trancazo en la cabeza, ¿no? Es que se agachó o se tropezó y ya vas viendo tus lesiones con explicaciones que no son consistentes, ¿no? Y pues bueno, ya ves que puede tener lesiones similares previamente. Lo que les digo vamos a ver la actitud, ¿no? Si el anciano está temeroso de que algún miembro de la familia esté presente y no quiere contestarte bien lo que le preguntan, te saca la vuelta o te dan explicaciones que no concuerdan de cómo sucedieron los hechos, ¿sí? O un miembro de la familia está muy indiferente o está enojado con el anciano y no quiere participar o llegan a urgencias sin un cuidador principal, ¿no? O sea, llega con un cuidador contratado nada más o que no es el encargado o no coopera el cuidador. Un miembro de la familia se preocupa mucho por lo que va a costar la atención médica, ¿sí? O se busca evitar que se quede solo el anciano a platicar con el médico. Y podemos tener este del síndrome del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde, ¿no? Que ahora para las generaciones más nuevas sería el síndrome de Pulch, ¿no? O sea, el Dr. Hyde era una novela que se tomaba una poción y se convertía en un monstruo, ¿no? Y se le pasaba el efecto y era un científico muy amable que parece que no mató una mosca pero cuando era el monstruo andaba asesinando personas en París. Entonces, pues aquí igual, ¿no? De repente puede ser así muy amable en frente del doctor y de todo pero se van a la casa y le sale el monstruo, ¿no? Y se pone agresivo y es cuando ocurre el maltrato. Entonces, puede suceder esto. Entonces, vamos a ver indicaciones de abuso físico, pues las heridas, contusiones en diferentes momentos del tiempo, en las muñecas, en los hombros, lugares en los que no es común que puedan tener moretones, ¿no? En los adultos mayores podemos tener, por ejemplo, la púrpura senil o la púrpura de Batman, que casi era la de Batman pero es de Batman, que eso da por fragilidad capilar y el adelgazamiento de las capas de la piel. Entonces, el adulto mayor que puede estar en una mesa levanta la mano y se pega con la mesa y se le hace un moretono y parece que lo agarraron con un palón y le dieron o cuando los levantan para ayudarlos a los traslados, ¿no? A las transferencias. Si los agarran de los brazos y luego aparte si toman aspirina o cualquier otro anticoagulante, se pueden hacer equimos y somatomas que pues pareciera, ¿no? Como que, oye, pues se golpeó, ¿qué pasó? Pero tú sabes en dónde son comunes estos hematomas, ¿no? O sea, por ejemplo, que tenga hematomas en los hombros, ¿sí? O que tenga en las piernas por dentro, pues no es lo común, ¿no? O sea, en abdomen o cara interna de brazos y muslos que son lugares que no están chocando con nada, pues ahí sí tú debes de sospechar. Si tienes fracturas, luxaciones, esguinces, caídas frecuentes, ¿no? Lesiones en cara, a veces que se arrancan el cabello, que se lo arrancan, quemaduras, arañazos, incluso hasta enfermedades venerias, ¿no? Sí me ha tocado casos de pacientes adultos mayores que se detectan con VIH y resulta que fueron víctimas de un abuso sexual, Por un familiar. Entonces, eh, suceden estas situaciones. Bueno, la negligencia física, como mencionábamos, pues la desnutrición, las bocas sépticas, ¿no? O sea, dientes muy sucios, picados, les ponen ropa inadecuada, ¿no? Les ponen sudaderas en verano, ¿no? O les ponen, o no los abrigan, están mal vestidos, ¿no? Tienen ropa muy, muy, pues ya muy maltratada, ¿no? A pesar de tener los recursos, o por ejemplo, sus lentes están quebrados, ¿no? O no les ponen los aparatos auditivos o las prótesis dentales, ¿sí? Pacientes que pueden estar teniendo estas calles de repetición que no te explicas, pacientes que están con contracturas, las úlceras que mencionábamos, o pacientes que no llevan su tratamiento médico o se intoxican, ¿no? Por sobremedicaciones, que están ingresando frecuentemente urgencias, es otro tipo. Otros tipos de indicadores de abuso psicológico son las amenazas, ¿no? De castigo o de institucionalización, por ejemplo, que le amenazan, te voy a llevar a un asilo, le dicen. Entonces, eso sería otro foco rojo, ¿no? Pacientes que están confusos, con depresión, o que consideran a la víctima no capacitada en su juicio y no la dejan tomar decisiones, ¿sí? Lo amenazan para controlar cualquier situación, los vigilan, los cuidadores, se niegan a que los vean muchos de sus familiares o sus amistades, ¿no? Igual, en la negligencia psicológica, pues, mínima conversación con la víctima, no le hablan, la tienen en su cuarto, aislada, son muy indiferentes entre el cuidador y el anciano, lo dejan solo la mayor parte del tiempo y no le dan información sobre sus, sobre sus, sobre sus tratamientos, lo que está pasando, ¿no? Bueno, otros indicadores de abuso económico ahora, le niegan al anciano su vivienda, ¿no? Me tocan pacientes que llegan y que algún hijo que en algún momento se fue a vivir con ellos, los despoja de su casa o por algún azar del destino, relaciones familiares ahí no comunes, los despojan de su casa, roban su dinero o lo usan mal, lo coaccionan, como les digo, y les piden que con notarios les donen su casa o hacen testamentos pues al modo del cuidador o de repente, ¿no? Le transfieren todos sus bienes a un solo miembro de la familia, ¿no? Así había una señora que no tenía hijos y de repente ahí en Monterrey llegó una sobrina y vi a esa señora enseguida de casa de sus hermanos y una sobrina que la llegó a cuidar le quitó todo lo que tenía a la viejita y la dejó y se la dejó a sus hermanos que ellos la cuidaran, Pero primero fue y se la... transó toda la pobre señora. Bueno, entonces, ¿cuáles son indicadores de negligencia económica? Pues que esté recibiendo cuidados subóptimos, ¿no? O sea, en su domicilio a pesar de que pueda tener una mejor atención o parece confuso o desconoce su situación económica. Como siempre, en geriatría hay escalas para todo. Aquí hay uno, un cuestionario de detección de sospecha, de maltrato, ¿sí? Y no hay preguntas, ¿no? Si alguien... Le preguntan si a alguien en casa le ha hecho daño alguna vez, si a alguien lo ha tocado alguna vez sin su consentimiento, si le han obligado a hacer cosas que no quería, si han agarrado sus cosas sin preguntarle, si lo han amenazado alguna vez, si ha firmado algún documento que no entendía, si tiene miedo de alguien en su casa, si está solo la mayor parte del tiempo o si a alguien o si no le ayuda a cuidarse cuando lo necesita. Pues con una que te conteste, ¿no? Y a sospecha de maltrato. Este cuestionario tiene muchos sesgos, ¿no? Porque muchos pacientes con demencia que tienen alteraciones de la conducta o tienen ideas delirantes y pueden pues decir esto, ¿no? O sea, hay que también, por eso hay que ver bien el caso y hay que hacer una buena historia clínica y confirmar pues la veracidad de lo que te está diciendo tu paciente, ¿no? Y sin dejar de dar la puerta de que esté diciendo la verdad, pero por ejemplo en muchos casos de pacientes con psicosis que gritan que los tienen secuestrados o que los están maltratando, ¿no? Y hasta los vecinos hablan a la policía o a alguien que pasa por la calle llega y es un broncón y son pacientes con demencia, Ya me han tocado y que acusan, ¿no? Y que acusan y que acusan y que pasan estas situaciones. Bueno, pareciera que hasta aquí estamos hablando solamente de maltrato de los cuidadores principales a los adultos mayores, pero también se puede dar el maltrato a nivel institucional, o sea, en hospitales, en centros sanitarios o en residencias o en los asilos. Entonces, esto puede ser también consciente o intencionado o puede ser inconsciente o no intencionado, ¿no? Por ejemplo, el consciente, pues maltrato, pues más fácil de detectar por personas en contacto con el anciano, familia, profesionales y por lo general son abusos físicos, ¿no? Así como son todos esos videos que alguna vez alguien puede haber visto, ¿no? Que está un cuidador y que les ponen cámaras y los agarran dándoles unos trancasos o gritándoles, ¿no? O zarandeándolos. ¿Qué dices tú? ¿Cómo? Pues pasan. Hay veces que puede suceder esto, pero también puede ser por un trato inadecuado, ¿no? O sea, se consideran a veces relacionados con la atención y con los cuidados y son por lo general malos tratos psicológicos, ¿no? Por ejemplo, algo que se da mucho y que no lo hace la gente pues ya con intención, pero los tratan como niños chiquitos a los adultos mayores, ¿no? Entonces, llega, ¿no? Con el señor que llega y le, y le, y ahí le empieza a hablar muy chipilón, ay, ¿cómo estás señor? ¿Y cómo estás Luisito? Y el señor ese que está ahí en un asilo de ancianos, pues a lo mejor había sido, no sé, alguien, pues como, como la personalidad antes, ¿no? macho o que, o que a lo mejor era un jefe de alguna empresa de algo y luego le llegan y le hablan así como niño chiquito, pues imagínense que a cualquiera de ustedes le lleguen hablando como niño chiquito, ¿no? O sea, también va a ser que trae este, ¿no? O sea, y les puede molestar y los hace, hacerlo sentir mal, aunque la persona lo esté haciendo con buena intención, a lo mejor ellos se sienten humillados, ¿no? O se sienten como que les da lástima, ¿ok? Entonces, los tratan de una manera infantil, incluso me acuerdo de una vez en una entrevista que estaba en una estación de radio me preguntó la conductora que si yo sabía que a algunos adultos mayores les gustaba que les pusieran la música de la gallina pintadita. Y, bueno, pues yo tengo hijos, yo sé que la gallina pintadita son, pues es un canal ahí de, del YouTube, del Netflix, que les cantan canciones infantiles, ¿no? O sea, no, pues yo creo que pues si se las ponen, pues las oyen, ¿no? Pero así de que pidan la gallina pintadita, pónganle las de sus épocas, ¿no? O sea, esas son las que les gustan, no los traten como niños chiquitos, o sea, no son niños chiquitos, aunque sean dependientes como los niños chiquitos, pueden tener algunas coincidencias, ¿no? Como los niños, pero no, no los infantilicen, hasta había unos carteles, ¿no? O sea, que le decían, él es Luis Hernández, no le gusta que le digan Luisito, ¿no? O sea, y sale un señor así con una cara refunfuñona, pues así es, ¿no? O sea, no le gusta. Otras veces que los humillan o que los insultan, ¿sí? Y pueden estar medio escondidos, a veces que se vulneran sus derechos, o sea, en los hospitales, por ejemplo, llegan y a ver, vamos a revisar al señor que viene impactado y lo voltean y ahí están todo el mundo viéndole las pompis, ¿no? Al señor y lo desimpactan, Y al señor le da mucha pena que lo vean, biche, al señor y a la señora, ¿no? Al que sea que vamos a ponerle una sonda y están cinco gentes poniéndole la sonda, le da mucha pena, ¿no? O sea, no les dan la intimidad. Otras veces no les dicen qué está pasando, los mismos personal de salud, no ven las expectativas que puedan tener ellos o muchas veces son discriminados por su edad, ¿no? Todavía en muchas instituciones públicas dicen, no, este paciente no lo pasan a terapia intensiva, ¿por qué? Porque está muy viejito, o sea, no más por viejito, o sea, son discriminados muchas veces por la edad, les hacen restricciones físicas, los aíslan, ¿sí? y se puede abusar de una posición de superioridad. ¿Cuáles son los factores de riesgo de que pase esto? Pues la precaria situación laboral de los trabajadores, a veces, tristemente, tenemos muchos pacientes por enfermera, ¿sí? O sea, no tienen hasta 10 pacientes que atender en un turno las enfermeras, entonces, o puede traer problemas los trabajadores, o tener problemas personales, mentales, de toxicomanías, o no saben, no están preparados, no están profesionalizados, no saben cómo hacer las cosas, no saben que tienen que mover al paciente para que no se escaren, no saben que tienen que hacer X procedimiento, no están bien formados, o no hay personal, ¿no? Entonces, muchas veces pasa, ¿no? Entonces, bueno, aquí preguntaban qué se hace, ¿no? ¿Qué se hace con el adulto mayor? Aquí en el chat preguntaban, ¿no? O sea, que se denuncia, ¿ok? Entonces, bueno, pues, ¿qué debe hacer el profesional sanitario entre la sospecha? Pues, debe ser capaz primero detectar tanto las lesiones físicas, psíquicas, aparentes, o no, ¿verdad? Tiene que recibir y atender al anciano maltratado, de preferencia con intimidad, sin prisa, sin violentar, respetando sus decisiones, como decíamos ahorita, a veces que la mamá a lo mejor prefiere primero morirse antes de que meter a su hijo en una bronca, ¿no? Pues, hay que respetar decisiones hasta donde sea posible y nunca se ha de realizar ni la exploración física ni el interrogatorio en frente del supuesto agresor, ¿no? Hacer un informe que certifica las lesiones, ¿sí? Para poder interponer una denuncia y, pues, hay formatos, ¿no? O sea, que se pueden hacer y muchas veces esto que mencionan y, bueno, ¿y para dónde, ¿no? ¿Para dónde le hacemos? Por ejemplo, si llegan a una casa, vamos a ver, a comparar otra vez con los otros grupos de edad, por ejemplo, si llegan a una casa y ven que están unos niños chiquitos de cinco años, de seis años y los dos papás están drogados, inconscientes y que los tienen todos desnutridos, que la casa tiene muy malas condiciones higiénicas, que no van a la escuela y todo, ¿qué pasa? Pues llega el DIF y se los lleva, ¿no? Y se los lleva, al menos acá en Sonora hay una casa aquí donde se los llevan a todos los niños, se los llevan a una CARI y están ahí a cargo del Estado que está manteniendo el asilo de niños, ¿sí? Y pues ahí los atienden hasta que cumplen 18, los pueden adoptar, algunos, etcétera, depende de cada lugar, ¿no? Entonces, tristemente, pues no hay un lugar así para adultos mayores, o sea, si llegan y ven a un adulto mayor maltratado, igual que tenga a sus hijos ahí drogadictos, en una casa con malas condiciones higiénicas, y llega la autoridad, entonces, ¿pa' dónde, no? O sea, al menos acá en Sonora no tenemos, no tenemos un asilo del Estado. Las casas que hay de adultos mayores son la mayoría instituciones de asistencia pública, pero de medio privado, ¿no? O sea, son IAPs que reciben donativos, la mayoría no son de lucro, son atendidos por religiosos o por personas que hacen patronatos y se encargan de ellas y hacen colectas y cosas así, y se apoyan entre ellos, pero no hay un lugar así específico en donde decir, bueno, vamos a resguardar este adulto mayor para que se le atienda, ¿no? Entonces, existen en algunos estados procuradurías de la defensa del adulto mayor. Acá en Sonora sí las hay, pero pues también está muy limitado, ¿no? O sea, no pueden atender a todos, o sea, ellos gestionan para llevar a los asilos y eso, pero no hay abasto, ¿no? O sea, no hay una forma, no hay un lugar a dónde llevar, eso es lo que quiero decir. Hay formatos, hasta aquí hay un ejemplo de uno que pueda ver, así como los que llevan, los de Cruz Roja, que vienen para que escribas el cuadro clínico, para que señalen las lesiones y todo, se tiene que dar la información, por ejemplo, en una institución te puedes apoyar con la trabajadora social, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo había una paciente que teníamos, como mencioné aquí, que no se dejan ayudar, tenía una paciente que era una viejita que vivía sola, que decía que un padre la había mantenido toda la vida a una iglesia y se murió el padre y pues la viejita vivía, pues ya estaba viejita también ella y la iglesia la seguía manteniendo, pero estaba, pues francamente, desnutrida, ¿no? O sea, y ella iba a la consulta y siempre iba a la consulta, es lo curioso y muy chistoso porque llegaba acompañada por alguien diferente, ¿no? La llevaba alguien del camión, la veía a la viejita y la llevaba hasta la consulta, ¿no? Y luego ahí la dejaban y había que hablar de la trabajo social para que la llevaran a su casa, que le dieran raite y así se la jugaba a la señora y hablé y con trabajos y le dije, oye, ¿y esta señora pues qué ondas, ¿no? Pues ya la habían llevado a un asilo y se salía del asilo y se iba a pedir al centro, en las cantinas, ella andaba pidiendo a la señora y pura nada se dejaba y cómo la obligan, ¿no? Entonces, sí es difícil a veces el adulto mayor, pero bueno, ¿cuál es el objetivo que debemos de tener, ¿no? Proteger al anciano, hasta donde sea posible, evitar una reacción violenta al agresor, informar y ver la información que es potencialmente reveladora, entregar este informe de asistencia al paciente de las lesiones y pues ver si se va a poder poner esta denuncia, ¿no? Facilitar la historia clínica, guardar información y si no existe deterioro cognitivo, evitar la costumbre de informar y dar la documentación a la familia y no al anciano. O sea, si el anciano tiene capacidad de entender todo, pues hay que dársela a él. Déjenme leer las preguntas aquí, ¿no? Porque el anciano una vez que no se dejan ayudar, no acepta que le administren su medicamento, no deja que le cambien anda en la misma ropa mucho tiempo, no acepta su recámara, ¿sí? O sea, hay pacientes que hay que buscar las maneras, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen, son reacios al manejo, hay maneras de llegarles, ¿no? Bueno, aquí me mencionan cuando un geronte no permite ser ayudado, se puede anunciar ese hecho, así como a sus familiares al hacer la misión, sí, como decimos, pero muchas veces está muy limitada la acción que pueden hacer, ya que, pues, no hay una institución así del Estado que, digamos, los arrope, una persona trasera que vive sola pero no permite ayuda a los familiares en malas condiciones de higiene y se enoja incluso cuando agrega familiares, económicamente estable, ¿a quién se puede dar parte dado que se puede pensar que haya maltrato? Pues existen estos procuradurías de la defensa del adulto mayor que están a veces en el DIF, ¿no? O sea, está la Procuraduría de la Defensa de la Mujer, la del Niño y hace algunos años hicieron la del adulto mayor acá, pero que tiene sus límites, ¿no? Las dificultades que tenemos es que muchas veces esto no sabemos qué hacer, ¿sí? Se considera que nuestra función a veces no es más es atender las lesiones físicas y que lo demás ya no nos corresponde, la falta de intimidad en las áreas asistenciales, la falta de tiempo de consultas, el desconocimiento de los recursos sociales y judiciales que hay, la sensación de impotencia que podemos tener, el miedo a ofender al paciente, por conocimiento a veces del agresor y percepción de que este es incapaz de cometer el maltrato a veces no lo podemos creer o nos da miedo nuestra integridad, a lo mejor tenemos malas experiencias con esto y sobre todo que no se conocen los sistemas jurídicos o no los hay, no los hay, ¿no? Por ejemplo, aquí en Sonora hay una ley del adulto mayor, ¿no? Pues la ley está muy bonito, ¿no? Dice que que incluso si el paciente no tiene recursos, que el hijo está obligado va a dar una mensualidad y si no, pues que vayan y que lo denuncien y que no sé qué y que los hijos los deben de cuidar, eso está en una ley, pero es casi casi una ley muerta porque no se aplica, pues, o sea, así como los papás tienen que dar una mensualidad para el hijo cuando se divorcian, ¿no? de su pareja y que tienen que mantenerlo hasta cierta edad, pues también a partir de cierta edad si el adulto mayor no tiene bienes, también las personas estamos obligadas a aportar, pero ¿cómo lo aplicas bien? O sea, ¿cómo lo haces obligatorio? Muchas veces se desafanan y pues no hay poder, o sea, ni hablando entre familias, ¿no? Bueno, entonces, hay que tener estos puntos a recordar, ¿no? Que el maltrato y la negligencia son problemas poco conocidos por los profesionales sanitarios, en las consultas de geriatría los vemos muy seguido, si pasan en los adultos mayores, el maltrato psicológico y el abuso económico junto con la negligencia y el abandono son las formas más comunes de abuso y maltrato hacia las personas mayores. Bueno, a lo mejor quedaron muchas dudas y cuando me pidieron que diera una plática y que escogieran un tema yo quise hablar de esto aquí con las personas que saben de leyes y que hablan de esto aquí para que también pues ellos vean este área de oportunidad o falla pues que se pueda arreglar algo de qué recursos se tienen muchas veces me toca participar como perito en casos de juicios de interdicción en pacientes con demencia porque los hijos no los dejan por ejemplo que la esposa venda la casa para tener recursos o vender algún bien los hijos no aceptan porque tienen que estar de acuerdo ya que el esposo es el propietario y ellos pues tienen que dar su aval para que se pueda vender X propiedad no los dejan disponer de sus patrimonios o pacientes que muchas veces tristemente no los apoyan pero por ejemplo he tenido casos de familias que no se dan cuenta que están siendo negligentes por ejemplo tuve un caso de un paciente con demencia que vivía acá en un pueblo en Magdalena el señor tenía su ranchito por acá Borca queda lejecito entonces el señor se salía de su casa todo el mundo lo conocía regresaba de regreso siempre y tenía dos cuidadoras que pues no lo cuidaban muy bien por lo visto entonces un día agarró su picape se fue a su rancho subió una vaca y se pasó un entronque de la carretera muy importante que hay en Santana chocó salió volando la vaca del picape no le pasó nada a él ni al otro conductor se bajó el carro pidió el raíz y se fue a su casa que estaba en otro pueblo pues claro que la policía fue por él estaba su carro con sus datos y pues ¿qué pasó? no se acordaba tenía demencia entonces ya el señor ya lo vi en la consulta con su familia y ya incluso en una consulta privada le dije señora es que esta es una negligencia suya ¿no? o sea ¿de quién es la culpa de que él haya hecho eso? si ya saben que tiene demencia ya lo conocíamos de tiempo atrás ¿no? o sea ya se les había dicho pero no consideraban que fuera que fuera para tanto ¿no? así es lo que suele suceder entonces la familia esta la única hija que le entraba tenía problemas con la hija que estaba enferma de la cabeza y viajaba mucho a México porque le iban a operar un tumor cerebral entonces no podía llevárselo a su casa entonces la solución fue que lo trajeron a un asilo aquí en Hermosillo el señor estaba todo en el asilo todos los días iban por él a comer a su casa con su hija pero luego regresaba al asilo y cuando la hija se tenía que ir pues ahí se quedaba en el asilo hasta iba a la asociación de Alzheimer aquí todo el señor o sea mejoró mucho su calidad de vida pero si no le evidencias tú que es una negligencia si no se lo pones con esas palabras o sea te vas a encontrar familiares que de verdad no se dan cuenta ¿no? entonces no todo está así tan tan necesario sacar las garras y fregarse al agresor sino que a lo mejor no se está dando cuenta en tu ambiente institucional o sea si tú estás viendo que las enfermeras están maltratando a los viejos bueno pues vamos a enseñarles cómo manejarlos ¿no? o sea que no ignoran al paciente con demencia que no le contesten mal que no se desesperen si les está preguntando lo mismo todo el tiempo oye no siempre tienes que amarrar al paciente cuando tiene delirium si tú tienes aquí a su familiar que lo tenga tranquilo no hay que sedar a los demás ¿no? entonces hay que hacer esta campaña pues de hacer visible este grupo tratar de corregir en donde se pueda corregir y tratar de buscar con nuestras autoridades alternativas pues para el manejo entonces aquí comenta mejor demandar por matrato que por interdicción desgraciadamente por la estructura de las leyes difícilmente se acredita bueno el juicio de interdicción por ejemplo este caso que le digo de las que no querían vender la casa era un señor con demencia que vivía con su esposa que no tenía demencia y nada más una de sus hijas aportaba económicamente y la señora le dijo a su hija a mi hija vamos a vender nuestra casa que está en una casa grande aquí en el centro de la ciudad donde hay bodegas y todo y me compras una casa allá al poniente de la ciudad donde hay casas más chicas y pues me queda dinero para vivir tu papá y yo y la hija le dijo órale pero como el señor tenía demencia no podía vender su casa entonces lo único que tenían que hacer era que sus otros tres hijos firmaran que estaban de acuerdo que se vendiera la casa porque legalmente la mitad de la casa era del esposo y la otra mitad de los hijos entonces ya hubieran podido vender su casa pero no está muy bien ubicada la casa ¿cómo la van a vender? pasa eso hizo entonces la hija y la esposa hicieron un juicio de interdicción a favor de la esposa del señor y ya pudieron vender la casa sin el permiso de los hijos entonces pues ahí fue un gasto innecesario ¿no? ¿para qué los hijos otros estaban abusando económicamente de su papá esperando un patrimonio pues que era de él lo necesitaba aparte ellos tampoco estaban aportando entonces hay veces que sí funciona ¿no? esto de de la interdicción porque también aunque los demanden por maltrato pues hay hay sus límites ¿no? entonces no sé si alguien tenga alguna otra duda o si alguien aquí de médica legal quiera comentar algo al respecto pues muchas gracias doctor por la charla muy interesante quiero rescatar dos puntos sumamente importantes que que refirió doctor primero que el adulto mayor siendo una población vulnerable no se le toma como tal es decir habla de discriminación de de otras personas por sexo edad género y realmente hay mucha discriminación en los adultos mayores hay situaciones que cada vez vemos más que en las noticias dejan al abuelito al viejito ya lo dejan abandonado ya lo dejan tirado por ahí en la calle y ya ni siquiera lo quieren este atender otra de las situaciones es precisamente el dar vista al ministerio público por los casos de maltrato pero yo aquí complementaría que leyeran un poquito o o se informaron un poquito sobre lo que es la norma cero cuarenta y seis que es sobre violencia familiar ahí especifica pues que en el momento en que se detecta particularmente un caso de defensa de perdón de violencia familiar como bien lo explicó el doctor los tipos de de violencia que existen hay que reportarlos al ministerio público porque de otra manera la responsabilidad se le puede cargar al 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 médico al profesional de la salud y les voy a comentar un caso rapidísimo me tocó tener un caso donde una doctora atiende a una paciente le hace una cirugía de un prolapso este genital a la paciente la dejan ya posterior a la cirugía la dejan es mayor de edad la dejan en en su domicilio pero ella vive sola y estaba tan imposibilitada que no podía ni siquiera cambiarse cuando sea sus necesidades entonces todo se ensuciaba todo se contaminaba al final de cuentas se le hizo un fornier a la paciente porque posterior al procedimiento y y el foco infeccioso que tenía de ella misma se le produjo este este fornier pretendían incluso los familiares responsabilizar a la doctora que le que le hizo la cirugía de prolapso argumentando que a raíz de esa cirugía se le produjo el el este problema de salud cuando al final de cuentas ellos reconocieron habían en su denuncia y todo lo que habían puesto que la la paciente vivía sola y que no no la podían atender y que pasaba varios días sola entonces aquí estamos viendo una negligencia de las que usted habló que es este física incluso psicológica este incluso también económica están las tres violencias y aquí aquí le estaban echando la culpa era la doctora cuando ella se hubiera quitado el problema se hubiera reportado la situación de este tipo de abandono y como usted lo dijo bueno hace falta el ojo experto pero quién más que los médicos que están adiestrados para identificar este tipo de situaciones en los pacientes como ya usted los datos que proporcionó sí pero y eso se complica mucho porque por ejemplo si esa señora ya estaba en tu casa si hubiera estado por ejemplo ingresado urgencias y tú anotas tú consignas en tu nota pues esos casos pues tú puedes tener algún registro oficial digamos donde se plasmó pero pero si te si te demandan así nomás digo pues se revise el caso pero pero pues es tu palabra contra la de ella y no hay un documento que avale nada más que tu palabra contra la de ella aquí en el caso particular y luego este de repente se molestan y quiero quiero este digo no es nada en contra de los peritos pero sucedió una cuestión muy curiosa les digo que la misma familia reconocía en su denuncia que la paciente la dejaban sola y que y que hacía sus necesidades encima entonces al momento de emitir el dictamen pericial dice en los peritos que el problema se suscitó por un mal manejo posterior o posquirúrgico entonces cuando se consigna al juez dice ah es que quien le dio el manejo posquirúrgico fue la doctora no tuvimos que traer a los peritos y que ellos explicaran que fue el manejo posquirúrgico pero la doctora nada tuvo que ver porque fueron los familiares que les dieron ese ese manejo y como usted bien dice nunca la llevaron de nuevo a la paciente para que la la doctora hubiera podido registrar estos así es hallazgos es un manejo conjunto pues exactamente a veces la familia pues ya en esas situaciones trata de pues de canalizar su culpa o sea o tirarle la bolita a alguien o sea ahí por alguien preguntaba que el la denuncia por maltrato como era o decían ellos la demanda es más bien es una denuncia y puede ser de carácter penal la una demanda civil no pueden hacerla ustedes como profesionales de la salud puesto que no tienen el derecho vamos quien en una en una para una denuncia penal si ustedes tienen la posibilidad porque cualquier persona puede denunciar un hecho delictivo y esto es un hecho delictivo el maltrato se llama violencia familiar luego desafortunadamente como usted lo dijo al inicio no tenemos en consideración este tipo de maltrato para los adultos mayores y como bien dice hay una ley para adultos mayores que es desgraciadamente letra muerta no sé no hay una manera pues de obligar o como la aterrizas pues los buenos deseos que se dan ahí pero no no hay una yo les comento siempre a los médicos que lo hagan por salud propia es decir que se eviten problemas y registren todo su expediente y den los informes más vale que den un informe al ministerio público ya el ministerio público sabrá cuál es el manejo que le dé pero en caso contrario también les pueden a ustedes fincar algún tipo de responsabilidad por no haber emitido ese informe dar ese ese aviso puede haber situaciones donde los puedan incluso poner como cómplices del probable delito que se hubiera dado porque no se dio el aviso doctor muchas felicitaciones muchos saludos lo felicitan por su excelente charla saludos de toda la república San Luis Potosí Tabasco incluso de Latinoamérica por ahí vimos saludos desde Argentina muchas felicitaciones de muchas partes de la república gracias siempre por estarnos acompañando de Guadalajara también que no se nos olvide y doctor por favor un mensaje final para los profesionales de la salud bueno pues espero que les haya que les haya servido definir y de hacer una manera operativa ¿no? de poderle ponerle nombre a cómo a cómo está ocurriendo algún maltrato y que puedan ustedes pues verlo ¿no? así siempre que nos enseñan alguna enfermedad nueva pues ya la puedes diagnosticar ¿no? entonces igual si no tenemos idea de esto del maltrato ni siquiera para ponerle nombre aunque no sapamos cómo tratarla cómo hacer para aterrizarla bien apoyarnos pues con nuestros abogados si es que lo necesitamos pero para que no nos pase eso de que ojos que no ven médico que no diagnostica también se puede diagnosticar el maltrato y como les comentaba algunos casos si tú lo haces evidente a la familia que están siendo negligentes o haces ver notar a tu personal del hospital a tus compañeros no lo discriminas por su edad o dale la oportunidad o haz este procedimiento de cierta manera podemos mejorar las cosas en muchos de los casos pues muchas gracias doctor Jorge Plat Soto interesante charla interesante tema y muchas gracias a todos los que se conectaron al día de hoy recuerden esta teoría perdón esta masterclass la podemos ver en nuestro canal de youtube la van a subir yo creo que el día de mañana ya va a estar para que la puedan consultar nuevamente síguenos en nuestras redes sociales facebook instagram twitter como médica legal center si ustedes son profesionales de la salud que estén pertenezcan a algún colegio o trabajen en alguna institución pública sean jefes de enseñanza o directivos y requieren charlas en materia en médico legal con todo gusto se las podemos proporcionar únicamente solicítenla a través de nuestro correo atención punto mlc arroba gmail punto com ya lo conocen ustedes atención es sin acento punto mlc arroba gmail punto com gracias a nuestros amigos de yo soy médico diecisiete que nos permiten su plataforma para que esta charla llegue a más profesionales de la salud gracias a todos síguense cuidando nos vemos próximamente por aquí muchas gracias doctor jorge plat buenas noches buenas noches gracias a todos